Hoy yo te quiero invitar a salir y te prometo que no te vas a arrepentir Ponte algo cómoda que eso va así, ven vamos a hacerlo, solo déjame eso a mí Bailaré, bailaremos juntos, hasta que el ritmo no se escase y que la rumba no se acabe tú y yo Bailaré, bailaremos juntos, hasta que el ritmo no se escase y que la rumba no se acabe tú y yo Provócame con tu baile erótico, que sea mi antibiótico, la cura de mi corazón Y abrázame sin prisa lentamente, disimuladamente, esta noche seremos uno a los dos Porque te quiero sentir, mi vida te haré soñar Solo dame el corazón y baila esta canción, que los demás llegarán Bailaré, bailaremos juntos, hasta que el ritmo no se escase y que la rumba no se acabe tú y yo Bailaré, 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 bailaremos juntos, hasta que el ritmo no se escase y que la rumba no se acabe tú y yo Y lo que pase, pasará, si es cuestión de disfrutar, entonces dejemos llegar, esta noche más allá 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 Bailaré, bailaremos juntos, hasta que el ritmo no se escase y que la rumba no se acabe tú y yo Más allá Bailaré, bailaremos juntos Hasta que el ritmo no se escase Y que la rumba no se acabe tú y yo Bailaré, bailaremos juntos Hasta que el ritmo no se escase Y que la rumba no se acabe tú y yo Bailaré, bailaremos juntos Hasta que el ritmo no se escase Y que la rumba no se acabe tú y yo Magnati Valentino, Puerto Rico en conexión con el Ecuador Roger, estamos imparables, oye baby, bailaremos alrededor del mundo Irra, nos fuimos lejos, Romance Urbano, it's coming